Largaron, el clásico Necochea. Asume el comando por dentro, el 4 Perfect Sorsal con ventaja sobre el 6 Ultra Urbano. Por el lado interior quedó el 1 esmoqueado. Luego viene corriendo abierto el 5 Kinnath Home por el lado exterior de la pista. Lo hace el 2 Lujo Pampa, descontado los primeros metros de la prueba. Varios competidores en lucha por el primer lugar. Por el lado interior el 4 Perfect Sorsal, pequeña ventaja sobre el 6 Ultra Urbano. Por dentro el 1 esmoqueado. Abierto viene ganando terreno el 5 Kinnath Home por el lado interior de la pista. El 2 Lujo Pampa están los competidores pasándose al poste de marcatorio de los 500 metros. Va dominando abierto el 6 Ultra Urbano con pequeña ventaja sobre el 4 Perfect Sorsal. Descuenta terreno abierto el número 5 Kinnath Home. Dejan atrás los últimos 350 metros de carrera. Siempre el 6 Ultra Urbano como puntero con ventaja sobre el 4 Perfect Sorsal. Abierto descuenta terreno el 2 Lujo Pampa. Enfrentan ya los últimos 150 metros de carrera. Abierto el 2 Lujo Pampa. Le presenta lucha y pasa a dominar en el final. Faltando ya 50 metros para el disco. El 2 Lujo Pampa. Conducido por Roque González. Clara ventaja sobre el 4 Perfect Sorsal. Y cruzaron el disco.